Asunto, dos puntos. Determinación, lucha y genialidad. Kraken presta mucha atención a la siguiente anécdota que te voy a contar. Trata sobre Freddie Mercury, sobre si realmente era una persona sociable. Su compañero guitarrista, Brian May, explicó en una entrevista. Mucho, era muy tímido, pero también muy sociable. Absolutamente vivía al máximo cada segundo del día. ¿Y por qué era tan fuerte? Esa era la primera pregunta. Creo que ni siquiera nos dimos cuenta de que Freddie era un poco genio, en realidad. Un tipo de genio bastante excéntrico. Y no lo hubieras pensado si lo hubieras conocido en la calle o en el mercado de Kensington, alrededor de 1970. Solo habrías pensado... es un tipo extraño. Obviamente se cree una estrella de rock. Pero tenía una increíble confianza en sí mismo, un increíble empuje. Y representaba la no absolutividad. Sigue diciendo May. Nada se interponía en su camino para lograr lo que quería. Así que lo tomo como ejemplo incluso ahora, porque todos somos complacientes con la gente, ¿no es así? Pensamos, ah, me gusta hacer esto, pero no quiero hacer aquello porque podría molestar a esta persona. Freddie nunca fue así. Decía, quiero hacer esto, voy a hacerlo. Si no quieres que lo haga, apártate de mi camino. Y algunas personas podrían haberlo encontrado rudo, pero en general Freddie logró lo que hizo porque estaba muy concentrado y tenía mucha convicción. Claro, también tenía una voz fantástica, un regalo de Dios, obviamente. ¿Sabes qué he aprendido personalmente sobre la vida de este genio, a través de lo que cuenta Brian May? Verás, he aprendido muchas cosas. La primera vive al máximo. Freddie vivió intensamente cada segundo del día. Esta actitud es el reflejo de una profunda apreciación por la vida y una disposición a exprimirla al máximo. Si te lo puedes permitir, exprime al máximo tu genialidad excéntrica. Aunque fue aparentemente extraño en su juventud, Freddie fue reconocido como un genio excéntrico. Su personalidad y talento no eran fácilmente perceptibles para aquellos que lo conocían superficialmente, pero ahí estaban. Además, he aprendido que hay que aprender confianza y determinación. Mercury tenía una confianza en sí mismo inquebrantable y una determinación feroz para lograr lo que quería. Esta seguridad en sí mismo podría haberlo llevado a ser percibido como arrogante por algunos, pero también fue lo que lo llevó al éxito. Si así lo requiere tu vida, Kraken, practica la rebeldía, la convicción. Mercury representaba la no absolutividad, desafiaba las normas establecidas y no se dejaba retener por las opiniones o expectativas de los demás. Su convicción en seguir sus propios deseos y sueños era inquebrantable. Además, he aprendido que hay que acostumbrarse a enfrentar obstáculos. Acostúmbrate también a enfrentar obstáculos. Freddie no permitía que nada se interpusiera en su camino para alcanzar sus metas. Y esta actitud sin concesiones fue fundamental para su éxito. Y, por último, aquí viene una gran lección de vida. Freddie nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños sin permitir que el miedo al juicio ajeno nos detenga. Enfócate y concéntrate. Su éxito se debió en gran medida a su enfoque y su concentración en sus objetivos, lo que lo llevó a alcanzar su máximo potencial. ¡Qué increíble! Y si te preguntas por dónde empezar, ahí tienes la respuesta, ahí abajo en ese botón. Postdata. Tienes el éxito en tus manos, pero todavía no te has dado cuenta. Sé feliz es una orden.